Cuando me abrazas mi amor y cuando me acaricias tus manos Me llenas de sensaciones, de sensaciones en tu corazón Ahorita que estás conmigo, unas sensaciones de gran pasión De amor, de amor, de amor, de amor Mi ermita, la imagination, de alta la luz Me llena dehrlich el amor De hermano, de todo fue bello I couldn't say the word Baby, qué ihmavoir dear Necesitaba debme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!